Oraciones Tengo el propósito La dieciocho De que nos acompañe el próximo verano ¿Eh, Raúl? Yo creo que Raúl es la persona Que viene de fuera que menos va a la playa Hasta Yo creo que es un gato Yo Tengo el propósito de que nos acompañe el próximo verano Predicado verbal ¿Qué tengo? No, tengo todo El propósito de que nos acompañe el próximo verano ¿Y esto qué es? ¿Sintama nominal qué función tiene? Yo tengo un coche Directo ¿Qué está haciendo dibujito? ¿De verdad? ¿Qué? ¿Lo he dicho yo qué? ¿Sería yo o lo tengo? Yo lo tengo Complemento directo De que nos acompañe el próximo verano Complemento del nombre Con el que Con el que es una proposición subordinada sustantiva Que hace función de complemento del nombre Nexo Nexo Él o ella Sujeto omitido Acompáñenos El nos que sería Directo Yo acompaño a Juan Juan es acompañado por mí Yo digo que es directo El próximo verano El próximo verano ¿Vale? Otra ¿Cómo? Es la subordinada sustantiva Que hace función de complemento del nombre Junto con el de Yo creo que pone porcentaje Sí Coche, color, porcentaje Color ¿Borro? ¿Borro? Sí Como trates a los demás Es mentira Si tienes dinero Puedes tratar a la gente Como te dé la gana Que siempre vas a encontrar gente Que te trate bien Por dinero Y va a encontrar gente Que no Me dice Guau Que tú tengas dinero Digo Bueno Como trate a los demás No Ellos Se han admitido De la principal Digo Ah, buenos tipos De cómo trate a los demás Es la subordinada ¿Qué te importa? ¿Qué te importa? ¿No te interesa? ¿Cómo trate a los demás? Es la subordinada No No ¿De qué tipo? ¿De qué tipo? ¿De dónde dice la principal? ¿De albervia de modo? No Sí Te tratarán a ti Directo Tú serás tratado por ellos ¿Cómo has dicho Alfonso? Por el cómodo Tú fíjate que no es Alfonso ¿Cómo has dicho Alfonso? O sea El al se pierde por ahí Alberviar Muy bien Como el nexo La verbal no tiene función Tú Subete omitidor Trate a los demás Cintado verbal Predicado verbal A los demás Complemento directo Una adjetiva Sí 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 Bueno, como no hay ninguna de las que me gusta ¿Corro? No me gusta el niño El libro que he leído El libro que he leído Para lengua Lo escribió Jorge Manrique para su padre ¿Y este no hace el libro? ¿Entonces no es un libro? Bueno ¿Cómo que no? ¿Un libro como se puede? ¿Cómo que no es un libro? Bueno, si este es que voy a hablar Pero todas esas poemillas vienen en un libro Venga El libro que he leído para lengua Todo eso es el Sujeto Lo escribió Jorge Manrique para su padre No, no, que sujeto ni sujeto ¿Y yo? ¿Dónde va? El libro que he leído yo El libro Jorge Manrique Sería el sujeto ¿Sí o no? Pero Sintasma verbal Praticado verbal Sintasma verbal Praticado verbal El libro que he leído para lengua Sería Lo escribió Sintasma nominal Complemento directo Lo también Complemento directo Escribió el verbo Para su padre Indirecto 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 puede empezar con A O con para ¿Vale? Y luego las subordinadas Es que le he leído para lengua ¿De qué tipo es? ¿Y yo? Por favor Raúl Por favor Como yo me voy a llevar para allá Vas a ir a urgencia Pero con razón ¿Vale? Lo último A un futbolista Que yo entiendo Que jugando al fútbol Tengo un tirón o algo Pero un tío Atendiendo a clase Hostia que me ha dado un tirón Y no puede atender Y tengo que estar hablando Con el de al lado En fin ¿Qué dije yo? ¿Que había que hacer? ¿De qué tipo era? ¿Que de qué tipo es? Hay tres tipos Tampoco es tanto Adjetiva Adjetiva Por Dios Y dije que había de sustituirlo He leído el libro para lengua ¿Qué función tiene el libro En he leído el libro para lengua? Completo 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 Entonces esto es Con nombre relativo Completo Completo Yo sube Tomitidor He leído el verbo Para lengua Finalidad Más oraciones Si yo tengo aquí oraciones Que de lo que me he leído el libro para kilometre No 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 No